hola hola un saludo le saluda luis enrique valle y en este vídeo vamos a hablar sobre el tema táctico en este ese es el vídeo número 4 de la serie de 10 y vamos a hablar sobre el tema táctico destrucción de la defensa bueno pasamos al tablero y se los voy a explicar de manera más más sencilla y más fácil en este caso como ven juegan las piezas negras el blanco al parecer si vemos su posición parece que lo tiene todo muy bien protegido porque tiene rey en la esquina el peón y la torre parece que defienden el rey muy bien y no hay parece que no hay entrada tenemos el caballo por parte de las negras tenemos el caballo la dama tenemos esta alfil también que nos sirve para atacar esta alfil aquí que te ayuda también un poco pero bueno no se ve muy claro a simple vista no se ve muy claro cómo podemos atacar con negras por dónde podemos empezar y el blanco si se fijan así que nos está haciendo torre por peón nos está ganando la dama o sea estamos en el momento que o reaccionamos o perdemos la partida gracias al tema táctico destrucción de la defensa podemos ganar esta partida y de hecho es muy fácil sería dama por torre peón por y como ven ahora después de peón jaque ya sería mate porque en caso de cubrirse de torre bueno sería mate igualmente como ven es un tema que en cierta medida es muy similar a la desviación pero como ven aquí básicamente lo que hacemos que destruimos la defensa del blanco para poder ganar pues nada pasamos al segundo ejemplo creo que ha quedado con esta quedado claro lo que es el tema de destrucción de la defensa pasamos al segundo ejemplo perfecto ya estamos aquí en la segunda posición como ven si miramos la posición se puede apreciar una diagonal blanca esta diagonal que tiene la dama blanca la diagonal esta de a1 h8 que tiene la dama blanca ocupada la diagonal de casillas negras también nos damos cuenta que hay un salto de caballo aquí podría ser muy peligroso pero nada de esto es posible gracias a que el negro está defendiendo con su caballo y su dama la casilla f6 en manera de aprovechar entonces la manera de destruir la defensa negra en este caso aquí sería muy simple torre por caballo y como ven ahora ya si podemos acceder al punto f6 en caso de que el negro si el negro captura la dama pues es muy simple pues caballo jaque capturamos la dama incluso caballo jaque si capturamos la dama porque el rey va h8 y si captura del fil pues caballo jaque ahora el rey tendría que ir h8 con mejor opción y ahora el blanco tiene un ataque a la descubierta que es un tema que veremos pronto también que sería quitando el caballo este haríamos hack en este caso quitamos el caballo aquí porque porque hacemos hack al rey y a la vez ganaremos la dama se defiende entonces sigue de caballo por dama aquí es importante que el caballo a otro sitio no o sea así que somos más ambiciosos y buscamos por si el rey se mueve ese remate no nos valdría por f6 incluso e5 pero esa es la jugada correcta pues la jugada correcta es la que hemos hecho antes caballo jaque y ganamos la dama porque si se cubre de dama se cubre de peón pues ganamos la dama igualmente pasamos a la siguiente posición bueno ya estamos en la tercera posición en este caso le toca jugar las piezas blancas como ven el negro acaba de capturar y acaba de hacer alfil por caballo toca jugar las piezas blancas como ven el alfil de casillas negras parece que lo defiende lo tiene todo muy bien defendido el blanco cocciones tendría se ve una jugada como caballo jaque pero en este caso el rey negro iría a la esquina y no pasaría nada y el blanco para poder aprovechar su posición tiene una jugada super fuerte para destruir la defensa del negro que es dama h6 esta jugada da dos signos de admiración y que gana la partida ¿por qué? porque el negro no puede capturar la dama porque en este caso haríamos caballo mate de la misma manera si el negro captura el alfil pues caballo por jaque y posteriormente haría mate en h7 o aún podría sacrificar la dama y peón por y seguido de mate en g7 o sea como ven la jugada dama h6 destruye por completo toda la defensa que tenía el negro pues nada esto ha sido todo por el vídeo por este vídeo de hoy si les ha gustado el vídeo darme un like si no se ha suscrito en el canal suscribirse para que no se pierda ningún vídeo del canal y recordar darle a la campanita porque cuando hacemos vídeos en directo que podáis enterarse a tiempo y así pueden interactuar y si quieren dejar algún comentario pues pueden dejar un comentario abajo con gusto contesto todos los comentarios siempre contesto todos los comentarios que me dejan y nada recuerda a por el jaque mate y si no se pierda el vídeo del canal y y y y y y y y y